Vengo a hablar con el presidente, mi ayudante le explica los detalles. Es verdad, hemos quedado con Cristina de Comunicación Interna. Vale, les esperan en la planta 19. 1, 2, 1, primero. Pues nada, nos han dado la oportunidad de hacer esta serie con empleados de UY y nada, muy contenta la verdad. A veces en el pasado la economía y el arte han chocado como enemigos irreconciliables. Pero todo esto se acabó. Empresarios y artistas pueden ser amigos. Y necesito la pasta. A la planta 19, por favor. Oiga, que las plantas se marcan en la recepción. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues se bajan en la siguiente, que es la 11. Pero vamos a la 19. Pues en la 11, marquen la 19. Pero bueno, paramos en la 18, ¿eh? Ah, pues vamos a la 18, seguimos a Hernando. Yo he rodado las ciudades más importantes del mundo, hombre. Venecia, París, Roma, Peñaranda de Bracamonte. Y en todas, el botón está dentro del ascensor. Pues entonces haber marcado la 18. Bueno, para la próxima. Oiga, que esto no es la jungla, que hay normas. En cuanto hable con el presidente quedas despedido, ya lo verás. Perdona, lo siento. Oye, ¿cómo van los ascensores? Primero tienes que marcar la planta a la que quieres ir, ¿vale? Después el panel te va a mostrar la letra del ascensor que tienes que coger. Y si sois dos personas. ¡Fu! Se va. ¿Viene? Sí. Buenos días. Me espera el presidente. No me consta que el presidente tenga ninguna reunión en esta planta. Pues debe ser un error. ¿Dónde está su despacho? Aquí no tenemos despachos, pero en un momento aviso a su secretaria. Ya voy yo. Oiga. Oiga. Yo soy el director de la serie. El máximo responsable de mi proyecto. Lo lógico es que hable con el máximo responsable de la otra parte. No. No llegamos ahí. Vale. Uf, uf, uf. Uf, uf. ¿Sabéis dónde está el presidente? Uf, venga. Uf, venga. Uf, venga. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Te has llegado a buscar? Sí. Pero mira, está súper bien. ¡Agar! Mira, esta es Cristina. Hola, Agar. ¿Quieres que te enseñemos la empresa? No. Ya la conozco. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua?